Muy buenas noches, las constantes ausencias de los diputados a las sesiones de la Cámara durante el 2007 provocaron que en múltiples ocasiones se cayeran las discusiones de temas de relevancia nacional. Si bien es cierto que los diputados sostentan la función de representar sus comunidades, también están llamados a discutir la creación de leyes para el país y a ser vigilantes de los casos del Estado, funciones estas que son imposibles de cumplir estando fuera del hemiciclo, situación que sin duda se va a agudizar en la próxima legislatura que se iniciará el 27 de febrero debido a la campaña electoral. Amelia Deschamps y me siguen el tema y nos acompaña. Amelia, adelante. Alicia, a raíz de estas denuncias, el informe hizo una revisión del comportamiento individual de los diputados durante todo el año y asistió a un gran número de sesiones en busca de detectar los más ausentes. Los localizó y buscó respuestas. En consecuencia, pudimos comprobar que conforme avanzó el año, el porcentaje de inasistencia se incrementó en una situación que es atribuida en algunos casos al inicio de la campaña electoral a destiempo. Son las 10 de la mañana del martes 11 de diciembre y el salón de la Cámara de Diputados está completamente vacío, pese a que la sesión está convocada para esa hora. Media hora más tarde, a las 10.30, las curules permanecen vacías. Tampoco está en el salón el presidente de la Cámara, quien convoca la sesión. El panorama se mantuvo igual durante la siguiente hora y no fue sino hasta cerca de las 11.30, cuando dos o tres diputados comenzaron a asomarse. El presidente de la Cámara, Julio César Valentín, entró próximo al mediodía. Vamos a proceder a los labores, colegas, diputados y diputadas, americanos, para la sesión, en esta reunión, en este futuro del día de hoy. La situación se había repetido una y otra vez durante varias sesiones a las que asistió el informe desde mediados de noviembre hasta fin de año. En esta ocasión también eran las 12 del mediodía y la sesión apenas comenzaba. Pasaban los minutos mientras el presidente de la Cámara hacía constantes esfuerzos para lograr el silencio de los diputados y su atención para ponerse presentes. A la una de la tarde y en medio del caos, la sesión estaba paralizada ante la ausencia de la mitad de los diputados. En todos los congresos del mundo siempre hay ausencias, muchas ausencias. Lo que pasa es que nuestro sistema tiene un nudo y es que establece la Constitución que para deliberar el Congreso debe tener la mitad más uno de los integrantes. En consecuencia, la sesión no inicia hasta que se completa el quórum. Es por ello que el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, aboga por una transformación del sistema de funcionamiento de la Cámara que permita avanzar con los que estén presentes a tiempo a la hora de la convocatoria. En otros parlamentos mucho más antiguos, con mucho más tradición democrática como es el inglés, el parlamento español, te establecen que el Congreso puede abrir. Si usted fue convocado para el martes a las 10 de la mañana y solo llegaron 10, usted está debidamente convocado. Pero más que eso, en otros países cuando se abre la sesión con el quórum, aunque se retiren con 5 o 10 diputados que hayan, la sesión se abrió con quórum. El que está ausente está delegando, está admitiendo que las decisiones que se adopten son válidas y no puede invocar que hubo nulidad o que hubo irregularidad. Durante la primera legislatura de 2007 hubo 51 sesiones. 40 de los 178 diputados contaron con una asistencia por debajo de un 70%. En la segunda legislatura, el porcentaje de los sin asistentes aumentó, ya que de 25 sesiones que se habían realizado hasta el 15 de noviembre, 63 diputados, es decir, el 35% de la Cámara, había asistido a menos del 70% de las convocatorias. Si el legislador no asiste, muchas veces se puede caer la sesión por falta de quórum y muchas veces puede ser que pase o no pase un proyecto que pueda resultar de interés para el país o que pueda perjudicar al país. No ha sido el caso de las últimas semanas donde pasó eso, porque te insisto que la productividad, la cantidad de proyectos han sido importantes y suficientes. Sin embargo, si nosotros tenemos una responsabilidad de que en las legislaturas ordinarias debemos tener sesiones martes, miércoles y jueves, por qué se cae por quórum una sesión cuando se supone que debemos estar aquí presentes. Según los datos obtenidos por el informe, durante la primera legislatura, 10 diputados asistieron menos del 50% de las ocasiones a las sesiones de la Cámara. La lista la encabeza el diputado Radamés Castro por el PRSC-PPC con una sola asistencia de 51 sesiones, aunque es conocido en la opinión pública que está aquejado de salud. La segunda posición la ocupa el diputado del Partido Reformista en Santiago, Radamés Fermín, con dos asistencias. Luego José Cabrera Abud, mejor conocido como Neney Cabrera, con nueve. Le siguen Luis Peña del PRD con 12, Raúl Mondesí del PLD en San Cristóbal con 14 y Luis Sánchez del PRD en Santo Domingo y Sergio Vargas del PLD en San Cristóbal, ambos con 18 comparecencias de 51. Los últimos puestos del listado de los 10 que más faltaron a las sesiones de la primera legislatura les pertenecen a Geraldo Bogar del PLD en Santo Domingo, Ana Isabel Bonilla del PLD en María Trinidad Sánchez y Rafael Alburquerque Lila del PRSC en San Pedro de Macorís. Eso nosotros no lo hemos formulado autocrítica y reflexivamente y lo hemos discutido con los bloques, los bloques están conscientes de que esto no puede pasar. Tanto así, dice el presidente de la Cámara, que desde que los medios publicaron las asistencias, los legisladores se pusieron las pilas, asegurándose de que las últimas sesiones fueran productivas. Durante la segunda legislatura, que evaluamos hasta el 15 de noviembre, el listado de los más ausentes, con un 50% o menos de asistencia, cuenta con algunos de los mismos nombres mencionados en el registro anterior. Neney Cabrera, del PRD en el Distrito Nacional, ocupa el primer puesto. No asistió a ninguna de las 25 sesiones de esta legislatura. Le sigue Radamés Fermín, del Partido Reformista en Santiago, con una única asistencia. Luis Sánchez, del PRD con seis, Rafael Alburquerque, del Partido Reformista en San Pedro de Macorís con nueve, y Radamés Castro, del PRSC-PPC en Santo Domingo, también con nueve asistencias de 25. De igual forma, reaparecen entre los más ausentes, Sergio Vargas y Raúl Mondesí, ambos del PLD en San Cristóbal. Yo creo que en los años electorales hay siempre ausencias notables. El caso del diputado Cabrera es que él es el jefe de campaña de uno de los candidatos, como es el caso del jefe de campaña del Partido Reformista, Ramón Rogelio Genal. Y creo que siempre hay una especie de dispensa, porque son los mismos congresistas líderes locales muy importantes. Yo creo que a lo mejor le voy a convocar y decir específicamente a una hora, y ya uno más o menos tiene idea de lo que uno puede hacer antes de eso o después. Yo he visto legisladores que llegan puntualmente a las diez, y eso merece un ser premio. Continúe con el informe. Gracias. 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 Gracias.